Hola, estamos delante del obelisco que conmemora el desembarco de la Expedición Libertadora al mando del General José de San Martín en Paracas. La expedición sale de Valparaíso con 25 buques, de las cuales 8 eran buques de guerra y 17 de transporte, llevando poco más de 4.000 personas, entre soldados y oficiales. Después de 16 días de viaje, llegan el 7 de septiembre por la tarde de 1820 a la Bahía de Paracas. Al día siguiente, el 8 por la mañana, desembarca el Coronel Las Heras con los regimientos 2, 7 y 11, 50 caballos y dos baterías de montaña. Hacer un reconocimiento por la zona. El desembarco duró cerca de 4 días. Acá quiero destacar que dentro del grupo de la Expedición Libertadora estaba el famoso Batallón Número 8 de los Andes, conformado por gente de raza negra y mulatos. Eran aproximadamente 800 personas, de las cuales todas eran excepcionalmente disciplinadas, comprometidas con la causa de la independencia y que prestaron sus servicios desde los inicios de la campaña libertadora, tanto en Argentina, Chile y ahora en Perú. Quisiera leer algo de las memorias de Miller para que vean el grado de disciplina que tenía este batallón. Dice Miller, En todo el transcurso de la guerra, se distinguieron por su valor, constancia y patriotismo. Eran dóciles, fáciles de instruir y amantes de sus oficiales. Muchos se hacían notar por su natural despejo y limpieza, y casi todos por su buena conducta. Maniobraban perfectamente y era opinión generalmente recibida que marchaba mejor que los cuerpos formados de blancos. Muchos de ellos llegaron a ser buenos sargentos, algunos habían aprendido por ellos mismos a leer y escribir, al paso que otros habían sido enseñados por alguien generoso o alguno de su familia. La música se componía de 27 individuos que, a excepción de tres, tocaban todos de oído, pero perfectamente. El músico mayor, llamado Sarmiento, era hijo de una mulata y de un negro africano que sabía leer y escribir la nota con facilidad y componía música bastante bien. San Martín, dentro de su plan libertador, era libertar acá, abolir la esclavitud acá en el Perú. Lamentablemente, cuando llegó a Paracas y la demora del desembarco, muchos, por no decir la mayoría de hacendados, que no eran comprometidos con la independencia, y veían sus intereses en sus haciendas, tuvieron tiempo de llevarse a su gente a otro lugar. Y esto truncó, en parte, inicial, los planes de San Martín. Ahora, quisiera dejarlos con este paisaje de la bahía de Paracas. ¡Gracias! 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 El 13 de septiembre, el general San Martín establece su cuartel general en Pisco. Y el 22, el coronel Alvarado toma posesión de Chincha Alta y Baja. Quiero destacar que a diferencia de muchos hacendados que no estaban comprometidos con la causa libertadora, el pueblo de Pisco y de Chincha vitorearon o ovacionaron a San Martín. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!